Con más de siete preseas doradas, el municipio de Bello se ubicó como el mejor de Antioquia, en donde se vio reflejado el trabajo de más de seis años. Satisfechos, realmente veníamos pensando en ganárnoslo y veníamos pensando en realmente lograr lo que hasta ahora hemos logrado. Y en estas justas deportivas, el área metropolitana demostró el gran dominio que tiene en esta disciplina de patinaje, ya que en la general ocuparon el primero y segundo lugar. Sí, me han sido muy satisfechos y muy felices, porque con todo el esfuerzo que nos dedicamos en este año, representamos muy bien al municipio en estos juegos departamentales. Tienen fogueos continuamente y eso los lleva a que tengan un muy buen rendimiento en los juegos departamentales. Sí, estoy muy feliz, una medalla de oro en los mil metros y una de bronce en la eliminación. Para este año el nivel de competencia se evidenció en la pista, donde no estuvo fácil para los deportistas conseguir llevar en su pecho el mayor reconocimiento. Han estado por encima de las expectativas y esperamos pelear el campeonato hasta el final. Llevar en los hombros el título como el mejor es una satisfacción para los deportistas del municipio de Bello. Ahora el reto es sostenerse en esta posición.